Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros, me da muchísimo gusto saludar a la candidata a la diputación federal por el cuarto distrito. Dolores Gutiérrez, ahorita, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Marlene, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio aquí en Canal trece y en Noti trece. Qué gusto, en verdad, estar otra vez con ustedes. A ver, platícanos, este, ha sido diputada local. Uh-huh. Ha sido fuerte oposición. Así es. Y ahora, ¿Qué tal? ¿Qué te toca caminar el cuarto distrito federal, que es bastante amplio, es todo el centro? Doscientas siete secciones. Doscientas siete secciones. ¿Qué tanto has caminado? Llevamos caminado un ochenta por ciento ya del distrito. Camina muy rápido, ¿Eh? Sí, 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 aproximadamente unos quince, veinte mil pasos diarios. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas casas? Eh, Jordía, Jordía, más o menos. Que serán unas quinientas, seiscientas casas, aproximadamente. ¿Cómo te ha recibido la gente? Porque hay que reconocer al margen de que seas de un color, de otro, y de otro, la gente en este momento sí tiene un una molestia, un desdén, hemos visto fotografías, videos de candidatos que han sido inclusive, pues, corridos totalmente con palabras muy, muy fuertes. Afortunadamente, Marlene, me ha ido muy bien, hemos sido muy bien recibida, mi compañera de suplente, Orquídea López Izquierdo, y tu servidora. Evidentemente, hemos recibido también ese malestar al que tú te refieres de la ciudadanía. Tienen mucha razón, en términos generales, de estar molestos con la clase política tabasqueña. Creo que en términos generales le ha fallado la clase política a la población. Si no le hubiera fallado, no hubieran problemas de falta de agua, de inseguridad, de desempleo, de inundaciones recurrentes en el municipio de centro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la población, con los ciudadanos del municipio del centro en esa molestia. He podido platicar con ellos, no he sido blanco de ninguna grosería, eso sí debo de decirte, los he escuchado, he estado con ellos muy atenta a sus reclamos, y haciéndole ver, pues, toda la perspectiva de lo que ha pasado y de lo que viene, y por qué son tan importantes y tan significativas las elecciones del próximo seis de junio. En este aspecto, ¿Cómo catalogarías en este momento histórico el municipio de centro? Tú eres evidentemente originaria de Tabasco, toda tu vida has vivido en en centro. Soy de Villahermosa además. Entonces, todos estos años que tú llevas viviendo, ¿Cómo lo ves hoy? Muy mal, muy mal, es muy triste. Mal comparado con qué? En el en el peor momento, más o menos mal, ¿Cómo? Mira, mal comparado con cualquier época, me parece que el municipio de centro está viviendo su peor etapa como municipio. Ni siquiera cuando posterior a las inundaciones. Ni siquiera. Que que podríamos hablar de que ahí retrocedimos como veinte años de desarrollo, ¿No? Después de esos veinte años de desarrollo, yo creo que en estos tres años volvimos a retroceder otros cuarenta, otros cincuenta años. ¿Tanto así? Sí, 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 estamos muy mal, un abandono total, la inseguridad, suciedad, calles abandonadas, muchas cosas que la gente, la calidad de vida se ha perdido por completo en el municipio del centro, y me parece que esto es lo que más le está molestando a la ciudadanía, recurrentemente las inundaciones, y creo que tienen muchísima razón. Ha sido una mujer de izquierda, pero ahora te abanderan el pan. Ya vi. Bueno, se lo estoy viendo en tu camisa, te abandera el PRI, y tú has sido muy crítica con estos dos partidos que han tenido el gobierno federal. Sí. Y ahora, ¿cómo la llevas? Muy bien, muy bien. México vale la pena el esfuerzo, México vale la pena la conciliación de intereses, el momento que vive el país es hartamente difícil, se nos puede venir peor, entonces es importante, y yo celebro que las dirigencias nacionales de nuestros tres partidos se hayan puesto de acuerdo para formar la coalición Vapor México, que no solamente, y dicho sea de paso, Marlene, es de nombre, es de firmas, es de logotipos, hay un trabajo serio y profundo en la construcción de una agenda que quienes lleguemos al Congreso Federal a partir del próximo primero de septiembre estamos comprometidos a realizarla, ya llevamos tarea, no vamos a ver qué aprendemos o qué nos encontramos en el Congreso Federal, ya sabemos a dónde vamos, cuáles son los objetivos específicos de quienes vamos a ser legisladoras y legisladores por la coalición Vapor México. Tienes experiencia legislativa, ya has estado en las cámaras más importantes, ¿cuál es tu propuesta a base del diagnóstico y al caminar que has tenido en estas semanas, cuál es el diagnóstico y cuál es la propuesta en base a esas necesidades? Porque la gente no quiere otra cosa más que subsanes todas las necesidades y urgencias que en este momento tiene. Independientemente de, como te decía yo, de las propuestas que a nivel nacional se engloban en la coalición Vapor México, de manera personal me he encontrado con un tema que además es muy importante, la preocupación de los padres de familia porque cada vez son más los menores de edad que dejan de estudiar. Ahorita están en las casas y están tomando clases a través de, en línea o en la televisión por esto de la pandemia, pero se llega muy rápido a el tema de las becas que no las otorga la Secretaría de Educación y no las otorga porque el techo financiero que tienen las, el programa de becas a nivel nacional es muy bajo. Esta sí es una tarea de las y los legisladores de el Congreso Federal. Entonces me estoy comprometiendo con los electores de el cuarto distrito federal a que voy a trabajar intensamente para que en los presupuestos de los próximos tres años a nivel federal se pueda ampliar el presupuesto destinado a las becas y que verdaderamente sea un programa universal desde la primaria hasta la universidad. Segundo, junto con esto Marlene hay que obligar al partido de Morena y al gobierno de la 4T a que cumpla su compromiso de internet gratis. Ahora que las clases son en línea, pues muchos padres de familia han tenido que comprar megas, han tenido que comprar equipos de teléfono de alta tecnología de tercera, quinta, sexta generación para que sus hijos puedan también cumplir con las tareas y esto les pega a los bolsillos de por sí ya muy afectados por todo esto de los problemas que venimos arrastrando. Y otro asunto fundamental es el tema de las inundaciones. Me parece que ya no solamente se debe de hablar en Tabasco del tema de las inundaciones, es decir, ya no más inundaciones, sino que tenemos que verlo de manera integral desde el concepto hidráulico, hídrico, en la más amplia excepción de ambas palabras para el estado de Tabasco. Es decir, por un lado el respeto a nuestro medio ambiente, por el otro lado atender la recurrencia de las inundaciones. Perfecto. En otros aspectos del diagnóstico que has tenido del municipio, estos son los jóvenes, pero está el otro polo, los adultos mayores, las personas económicamente activas que hoy con la pandemia se han quedado sin un solo ingreso y que no ha habido apoyo, vaya, no para el rescate, para el incentivo de que no puedan despedir a personas que están laborando en estas empresas. Y te estás yendo muy lejos, Marlene. Lo que pasa es de que verdaderamente tenemos una sociedad a la que debemos de reconocer su compromiso para salir adelante sin recibir un solo apoyo oficial gubernamental. Ni siquiera el sector empresarial recibió apoyos el año pasado. La gente en las comunidades, en las colonias, en las villas y en las rancherías que forman el distrito cuatro a nivel federal aquí en centro, están saliendo adelante gracias a su sacrificio y a su creatividad. Y ves en las casas desde improvisados salones de belleza, ves cocinas comunitarias, ves que están vendiendo dulces, pozole, empanadas, de todo tipo de la gastronomía local, y es así como se están manteniendo. Para salir adelante. Para salir adelante y para tener, para el gasto diario. El mensaje que le quieras dar a las personas que hoy, creo que el gran enemigo es el abstencionismo y el miedo al COVID. ¿Cómo votar? ¿Cómo yo salir ciudadano a votar si los diputados federales nunca regresan? ¿Cómo? ¿Qué decirle a esa gente que tenga, que tiene que salir este seis de junio? Bueno, lo primero que te puedo decir es que me estoy comprometiendo con los habitantes de las doscientas siete secciones que integran el cuarto distrito electoral, que a partir del primero de septiembre, cuando sea ya diputada federal en funciones, voy a iniciar con una calendarización de una agenda de audiencias públicas en estas doscientas siete secciones. ¿Para qué? Para recibir todas las solicitudes comunitarias. Aquellas que sean de atención federal, me las llevaré al Congreso Federal, y aquellas que sean de atención local y municipal, las gestionaremos con mi suplente aquí en el estado de Tabasco. Segundo, invitarles a hacer del próximo seis de junio un día de fiesta. La democracia nos cuesta a todos y nos cuesta muchísimo dinero. Inclusive, aquellas personas, aquellos paisanos y paisanas que ya no quieren salir a votar, les he invitado a que salgan, Marlene, y que vayan a su casilla y que anulen su voto, que no dejen de su voto libre, sino que emitan su voto, es una manera de transmitir su molesta y su inconformidad con los partidos políticos. Y tercero, decirle que me conocen perfectamente en Tabasco, soy una política de izquierda, una política que cumple compromisos, una política que me gusta trabajar socialmente y que he dado resultados en los cargos de elección en los que he estado y que me he desempeñado. Por lo tanto, no tengo dudas que así seguiré a partir del primero de septiembre en el Congreso Federal. Muchísimas gracias, Dolores Gutiérrez Zurita, candidata al cuarto Distrito Federal por la alianza PRI, PAN y PRD. Muchas gracias, mucha suerte. Que por cierto, pueden votar por cualquiera y por los tres, según ayer daba a conocer el Instituto Federal Electoral, no se preocupen, si ustedes votan los tres logos, también su voto será válido. Nos vamos. Gracias, vámonos a la pausa, volvemos enseguida, no se vaya.